Siempre me cuestionaba Enfado en Brasil por los halagos del mundo del fútbol a Leo Messi Opinaba sobre todo lo que hacía Y es que desde Brasil ya temen al argentino de cara a unas hipotéticas semifinales Y vamos a pelear, creo que vamos con esa idea El gran nivel de la selección argentina despertó elogios de propios y extraños Como fue el caso de varios aficionados brasileños que tienen devoción por Messi Por supuesto no todos, ya que un periodista del canal SBT estalló de furia por los halagos a Leo Lo dijo así, la euforia con la selección de Argentina fue una cosa surrealista Parecía que estaba viviendo en Buenos Aires Fue la protesta de Benjamin Black quien añadió lo siguiente Ese babeo no lo entiendo Si bien Benjamin reconoce que admira a Messi y que es su hincha Afirmó que nunca desearía que Argentina gane el mundial Este babeo con Argentina no lo entiendo Esa selección es Messi Soy fanático de Messi, él es un genio Uno de los mayores de la historia Hincho por él, pero no por la selección argentina Yo no quiero ver a la Argentina campeona por causa de Leo Messi Sobre cómo se vivió en su país el encuentro de los octavos de final del mundial de Qatar Entre Argentina y Australia Dijo que parecía que estaba viviendo en Buenos Aires En este punto utilizó el término en portugués Babasao de Ovo Que podría traducirse como chupamedias Pero también hay elogios al rendimiento de Messi con Argentina Desde Brasil, en este caso, de un ex compañero de la pulga Dani Alves, emblemático lateral brasileño Lleno de elogios salió en el Messi Capitán del albiceleste Y como decimos, ex compañero suyo en el Barcelona Lo dijo así Messi es ahora misma Argentina Todo pasa por él Todo pasa por sus pies Creo que está en un momento de forma brutal Es uno de los jugadores a tener en cuenta sin lugar a dudas en esta competición Solo con su nombre ya lo es Lo explicó así en zona mixta Tras el partido en el Estadio 974 Y vamos a hablar ahora de las palabras de Virgil van Dijk Jugador holandés También sobre su cruce Y sobre el hecho de tener delante Al propio Leo Messi En la Argentina Países Bajos Se jugará este próximo viernes En ese sentido, la expectativa es cada vez mayor Y la gran pregunta que se hacen en el país europeo Es cómo marcarán a Lionel Messi La principal figura nacional Los jugadores del equipo dirigido por Luis Van Gaal Hablaron sobre este tema Virgil van Dijk Quien ya lo enfrentó en algunas ocasiones en la Champions League En los duelos entre Liverpool y Barcelona Señaló lo siguiente Es un honor jugar contra Messi Pero no soy yo contra él Sino Países Bajos contra Argentina Un equipo contra el otro Y suele ganar el mejor En la misma línea Cody Gappo Goleador de la naranja mecánica Con tres tantos en el torneo Sostuvo lo siguiente Es Países Bajos contra Argentina Y estamos aquí para ganar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!